y regresamos con el más completo esta hora bebeto tv rompiendo al mediodía no hay manera de ver esto de que uno pueda tener mucho tiempo en este negocio si que el día en que vienen artistas de esta magnitud uno todavía esa mariposa la tenga en el estómago pero interesante esto estoy vivir cada día esta profesión y los dones y talentos que dios nos da y qué bueno que lo tenemos en el escenario de bebeto tv a estos dos grandes artistas dios bendiga este programa estamos inmensamente felices y más hoy que nos acompaña un artista que ha viajado con nuestro ritmo musical por todo américa y que de verdad a nivel musical pues dominó todos esos años de los 90 2000 y aún nosotros interpretamos todas sus canciones y todas queremos bebeto hasta que nos pinten la carita eso es verdad que usted lo google a él y claro que si él dice google el monstruo del conocimiento sobre este verdugo de él bueno él inició con el grupo manía específicamente unos años después se lanzó como solista y fue el primer cantante en llegar a coachella latino guau dígame algo de él alondra para darle participación porque bueno que la juventud se interesa también en este tipo de artistas claro que si bebeto el artista que tenemos hoy en día elvis crepo es puertorriqueño y pues viene a la plataforma principal porque nosotros damos exclusiva y cabe destacar bebeto que los artistas que no pasan por aquí no sé eso está bien para la obra sigue ahora veis se puso todo chiste dispuesto a colaborar con artistas nacionales como es el caso en el día de hoy quien nos va a compartir su nueva música con nuestra diva de diva miriam cruz no se diga más me une una gran amistad con este artista desde puerto rico y los eventos también que hemos hecho la participado en eeuu y también en programas de televisión como ha producido en otros canales pero hoy está en vivo en la plataforma que promueve el arte nacional pero que le da un buen trato también a los artistas internacionales por aquí pasó oscar de león el grupo niche también charlie aponte de puerto rico giro en willie garcía de colombia saque tenemos una gama de artistas internacionales que han pisado nuestra tarima hoy nos enorgullece verlo aquí en vivo el discapó el astro de puerto rico esto es bebeto tv no es cuestión de medios es cuestión de cerebro en vivo no 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 Fue la canción que es así Esa que nos decía Que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Soy yo, nuestra intención Para que nunca La olvidáramos los dos Adiós Ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacer que yo feliz me voy Pero me llevo yo de ti el amor Que por ti yo sentí Busca tu sueño Y no pienses más en mí Bebé, no Gracias por recibirme Gracias República Dominicana por recibirme Agradecido con Dios porque me da la oportunidad de vivir en ese momento presente Así está el estudio Se bebe esta televisión Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Pensar que nos decía Pensar que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Voy para siempre para siempre para que te acuerdes de mí Adiós 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 Estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Soy yo, nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento Lo siento No pude ser que yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti el amor Que por ti yo sentí Busca tus sueños Y no pienses más en mí No pienses más en mí Oye, Rafaeli, vente para acá Vamos a repetir la canción No nos vamos No nos vamos Otra vuelta más Otra vuelta más Vente, Rafaeli, ve acá Vale, Rafaeli Entrando Rafaeli, Rafaelio Rafaeli, te le dieron Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía Que en algún día la despedida tendría que llegar Ay, no No es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre Para que te acuerdes de mí Adiós Adiós Que soy muy triste Fue el dolor Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós Adiós Ya no podemos sentir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor Que por ti yo sentí Busca tus sueños Si no pienses más en mí Talento mexicano Mi respeto A Henry Crepo Esta leyenda del merengue Te quiero, Elvis Muchas gracias Dios te bendiga Esto es diferente, compadre El amor Ay, tú babá Tu babá Tú babá Ay, tú babá Ay, tú babá Yo te amo Vamos, 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 con tres, nos fuimos, ¿estamos ready? Esta canción es nueva, para la gente de Venezuela que se encuentra en el país. Pongo a pintarte y no lo consigo, después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta, colores intensos que reflejan tu rara belleza. No puedo cantar tu sonrisa, no es mar tu mirada, porque poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Tú, 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 tú sigues viniendo y sigues posando, con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco, las horas se pasan volando, es todo el trabajo adelantado para tu retrato, sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti ¡Suéltala! ¡Aprieca! ¡Aprieca! ¡Oye Guillermo! ¡Nos vamos sin frenos! ¡Pinco a la cuesta de la pachanga! ¡Oye Puti! Solo pienso en ti, solo pienso en ti Hay sospechos que no tienes prisa Solo pienso en ti, solo pienso en ti Me pongo a pintarte y no lo consigo Solo me aparece en tu rostro Y yo digo ¡Ven pa' acá! ¡Oye que! ¡Vamos allá! ¡O yo voy pa' allá! ¡O yo voy pa' allá! ¡Dice! ¡Ven pa' acá! ¡Vamos allá! ¡Ven pa' acá! Solo pienso en ti, solo pienso en ti 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 Bueno hermano, José Quiroz en el piano con el próximo tema Este hombre que está ahí ha sido el que más discos ha vendido en el mundo Atención, más de 5 millones de copias de la producción suavemente En vivo, en el que rompe esta hora Desde Puerto Rico se levanta el bichespo Los 25 años de esta canción celebrándolo aquí en Bebeto TV Suavemente, besame Que yo quiero sentir tu labio besándome otra vez Suavemente, besame Que yo quiero sentir tu labio besándome otra vez Suavemente, besame ames, besame Ho 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 Pensando otra vez, joven Que yo quiero sentir tu lado, joven Pensando otra vez, joven Pensando otra vez, joven Un poquito, joven Bésame, 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 bésame Bésame otro ratito Pequena Échate pa'ca ¡Carrón! Cuando tú me besas Me siento en el aire Por esas plantas te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Y yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Pensándome Yo quiero fechitos labios Pensándome otra vez Suavemente Pensándome Yo quiero fechitos labios Pensándome otra vez Bésame suavecito Simples y con calma Dame un beso bien profundo Que me llega al alma Dame un beso más Que en mi boca acabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Sabe que yo quiero fechitos labios Besándome otra vez Suavemente Que se conoce Sabe Que yo quiero fechitos labios Besándome otra vez Sabe un beso suave Sabe un beso suave Es lo que anhelo Beso tuyo Es lo que quiero Sabe un beso suave Sabe un beso Sabe un beso Sabe un beso Hey, yo no sé a ustedes, pero yo vine a pasarla bien Ahora yo quiero ver a todo el mundo aquí en el estudio Y en sus brazos con las manos, con las manos, con las manos, con las manos ¡Pam, mamá, mamá! ¡Clapio Kense, everybody! ¡Everybody, Clapio Kense! ¡Clapio Kense, boom, boom, boom! ¡Muncio, padre! ¡Arriba la bono estrellada! No me pregunto, ¿qué tienen tus besos? Trato de escaparme y me siento preso Bésame, bésame, bésame un poquito Bésame, 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 bésame otro ratito ¡Cógelo! ¡Cógelo! Remalo suavecito y que no se hunda ¡No, no, que no se hunda! ¡Remalo suavecito! ¡Suave, bésame, bésame! ¡Cógelo! ¡Pensalo otra vez! ¡Cógelo! ¡Yo quiero sentir tus labios! ¡Bésándome suavemente! ¡Tierramente, cariñosamente! ¡Dulcemente! ¡Bésame mucho, sin prisa y con calma! ¡Epa! ¡Epa! ¡Sí, ya lo vamos! ¡Nos fuimos! ¡Gracias, Lorena! ¡Ahí, genau! ¡Bájalo! ¡Bájalo ahí! ¡Bájalo ahí! ¡Bájalo ahí! ¡Bájalo ahí! ¡Bájalo ahí! ¡Esto es en vivo! ¡Ven, Lorena! ¡Huy! ¡Esta es en vivo! ¡Él está sudando! Y yo no permito aquí que los talentos suden Usted me acusa Lando Pero él no puede estar sudado Sécalo, la nena Hécalo, pero qué rica está esta fiesta Se llama el ensayo Hécalo, Hécalo Hécalo, pero qué rica está esta fiesta Hécalo, Hécalo Hécalo, pero qué rica está esta fiesta Hécalo, Hécalo, Hécalo Pero qué rica está esta fiesta Vamos allá, dale Este segmento se llama el ensayo El ensayo no es más que esos músicos dominicanos que están ahí Demostrar que son versátiles Y sin algo que está montado Tú puedes hacer algo de los 20 años en Chile Que te vi como Sandunga, Lindaé, entre otros Y tú con ellos vas jugando Dame piano, dame mojador de trompeta Y probamos la capacidad del músico dominicano Se llama el ensayo Homero ¿Te atreves? Claro que sí El bicamu este tuyo, músico Dale, vamos a hacer un combo Un combo, un combo Vamos a ver, dale, Eduardo Esto es diferente, compadre Sandunga ¡Ay, Sandunga! Sandunga, Sandunga ¿Quién es Sandunga? Abre, abre Sandunga Ahí está mandando Sandunga Bebeto lo tiene Bebeto lo tiene Bebeto lo tiene Bebeto lo tiene La guerra lo tiene La guerra lo tiene Bebeto lo tiene Bebeto lo tiene El abogado lo tiene Trae mundo El abogado lo tiene Trae mundo El abogado lo tiene Dale un mambo, dale un mambo Un mambo, 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 mambo ¡Aprende! ¡Todo esto! ¡Te quiero, Erwin! ¡Te va! ¡En vivo! Los que sientan de aquí Los que sientan de aquí ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Dale, Eduardo! 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 Un aplauso a los músicos de Miriam. Wow. Tremendo segmento del ensayo. Tremendo. Música nueva, Amame. Elvis Capo, Miriam Cruz. Suelta la Joaquín. Y mientras nos amemos, no dejes de escapar mi suspiro. Amame en secreto, no quiero despertar tus vecinos. Tu aroma se ha cantado en el deseo del río. Amarte a escondidas, al parecer es nuestro destino. Wow, wow, wow. Es que con tus besos yo pierdo el control, amor mío. Sabes que soy débil, mejor llégame suave cariño. Suave, sí. Desde madrugada y entras por mi bensana yo muero. Oh, oh. Yo muero de pasión. Que solo el cura, viene locura. Amame, que somos dos almas perdidas. Bésame, que apaga esta llama encendida. Quierme, y bésame con ternura. Este amor es una locura, que solo el cura, viene locura. Amame, que somos dos almas perdidas. Bésame, que apaga esta llama encendida. Bésame, que apaga esta llama encendida. Quierme, y bésame con ternura. Este amor es una locura, que solo el cura, viene locura. Amame, que solo el cura, viene locura. Amame, que somos dos almas perdidas. Amame, que somos dos almas perdidas. Bésame, que apaga esta llama encendida. Quierme, y bésame con ternura. Este amor es una locura, que solo el cura, viene locura. Y por lo importante, ¿a dónde entiendan? Amame, que haya locura. Y por lo importante que todas y una locura night, ya tengo que activar las hojas. Y por lo importante, caso el ampiole, su astronomical y su absurdo habla suposky. gracias muchas gracias por recibirme contentísimo que se repita te quiero mucho 18 de septiembre rock santo domingo presenta al salsero dominicano más trascendente de la historia